¡Aplausos! En Draftea juega Daily Fantasy Football y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. El bicampeón del fútbol mexicano cae en la cancha del Estadio Jalisco ante los bravos de Ciudad Juárez. Algo histórico y es que desde que ascendió a la primera división, Juárez nunca había podido vencer al Atlas ni en Chihuahua ni en Jalisco. Y hoy fue la primera ocasión, siempre hay una primera vez ante el bicampeón, ante el que es, o se supone que es, el mejor Atlas de muchos años a la fecha. Y lamentablemente para el cuadro de Diego Martín Coca hoy nada le sale en el terreno de juego. Pero creo que algo principal o primordial fue la actitud que mostró el equipo del Atlas en la cancha. Una actitud un poquito apática, un poquito valemadrista, lo podríamos decir de cierta manera, porque el cuadro no caminó en la cancha. Es cierto que se nota bastante la ausencia de un líder como lo es Aldo Rocha en el terreno de juego y también la banda por la izquierda completamente nula sin la actuación de Luis El Hueso Reyes. Hoy Diego Martín Coca enfrentó a uno de esos equipos que le duele enfrentar, de esos equipos de la parte baja de la tabla, que vienen, te hacen partidos rocosos, que se le complica al Atlas. Y que además combinado que también a Coca le gusta siempre experimentar ante este tipo de rivales, pues se da el resultado que hoy obtuvimos en la cancha del Monumental. Atlas intenta probar con un 4-4-2 el día de hoy en el terreno de juego. Con el señor Gadi Aguirre como lateral por izquierda, en lugar del Hueso Reyes y en lugar de Chalá, que pudieron haber utilizado esa posición. Incluso el mismo Idequel Domínguez, que a mí ya me llama bastante la atención, cómo es que Idequel Domínguez no forma parte de este equipo. Cuando necesitas un lateral por izquierda, prefieres habilitar un central. Eso es lo que me llama la atención. Emanuel Aguilera y el Tincho Nervo en su regreso, la pareja de centrales con Abella por la derecha. Gary y Jeremy en la media cancha, inexistente, inoperante la media cancha el día de hoy. Lo de Jeremy Márquez muy, muy pobre en el terreno de juego. Chalá como volante por izquierda, Herrera como volante por derecha. Cero fútbol pudieron generar, los dos muy perdidos también. Y la Jujú, que Quiñones, pues hoy no salió en su mejor día. Y Furt sigue con la baja de juego que viene arrastrando a lo largo del torneo. Los cambios, entró Loreja Flores, no pasó nada. Raro que entraran Trejo y Lucas Rodríguez. Beto Ocejo y Diego Barbosa, también paz y buenas noches. Con muy poco el equipo de Juárez, que también sacudió el cuadro. Bueno, desde la entrada de gente como el Caquito García, la entrada de gente también por ahí, como el Diablito Medina, que había anotado en el partido anterior. Y lo de Dueñas, que el tipo es un todoterreno, el tipo te juega de una manera perfecta. Pero el Atlas a medio gas, lamentablemente se rumora que hubo un conato de bronca entre Quiñones y Jeremy Márquez en el vestidor, que se hicieron de palabras. Atlas, mal, 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 mal el día de hoy. Poco que analizar, de verdad. El gol, me parece, por completo, cae del lado de Jeremy Márquez. Él deja la avenida abierta, pierde la marca por completo de Jesús Dueñas. Y este entra como Juan por su casa para mandarla a guardar. Cambiar el chiste rápido para Diego Coca, porque se viene la franja del Puebla este sábado, aquí en la cancha del Jalisco. Y el Puebla, que en este momento está pisando el cuarto lugar de la tabla general. Atlas cayó hasta el lugar 15 de la tabla. Si mañana gana Cruz Azul, Atlas bajará al lugar 16 de la tabla general. Solamente por encima del Guadalajara y por encima de los Gallos del Querétaro. Complicada la situación para el Atlas de cara ya a la última mitad de este torneo Apertura 2022. ¿Qué sensaciones te deja este equipo el día de hoy? Déjanos acá abajo en los comentarios. Ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. También recuerda descargar la aplicación de Draftee al Fantasy Oficial de la Selección Nacional Mexicana.